¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LFG. Soy Ana Birman Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este miércoles, mitad de la semana. Comenzamos, bienvenidos. La diplomática Jean Mays regresará a El Salvador como encargada de negocios en la embajada de Estados Unidos, de acuerdo a un comunicado oficial del Departamento de Estado del país norteamericano. El documento enfatiza en que su nombramiento refleja la importancia de las relaciones con El Salvador y abordará las causas de la violación irregular en el país. Mays se desempeñó anteriormente como embajador en El Salvador de 2016 a 2019. Un vigilante fue asesinado y otra persona resultó lesionada la tarde de este miércoles en la calle Arcelón, Seaba, Avenida Sur, en el centro de San Salvador. El sobreviviente fue trasladado al Hospital General del Seguro Social. Asimismo, un vigilante fue herido con arma de fuego en la madrugada de este mismo día en riesgo de que éste intentara frustrar un asalto en San Salvador. El hecho ocurrió en la calle Antiguao y Súper, por la colonia Lomas de Versalles, en San Salvador. Según informes de la Policía Nacional Civil, el vigilante auxiliaba a una persona que era asaltada por dos jóvenes a porto de una moto. La abogada Berta María de León llegó este miércoles a la Fiscalía General de la República tras ser citada para conocer dos casos de cuatro que el Ministerio Público ha abierto en su contra. Miren, lo que pienso es que están usando la Fiscalía para intimidarme. Acordémonos de que yo tengo un proceso para expresiones de violencia contra Walter Arau y también tengo pendiente la resolución de una inconstitucionalidad que lo dejó fuera de la competencia para una diputación. Entonces, pienso que es una represalia por esas acciones y se están aprovechando de que el presidente ha tomado control de la Fiscalía con el fiscal impuesto. ¿Cree usted que esto es una persecución política? Sí, es claro, pues no he cometido ningún delito y por eso estoy aquí. De León informó que son tres casos los que le notificaron, uno de Walter Araujo y otro de Hernán Cortés, abogado del empresario Enrique Reis. Ambos casos están relacionados a la administración pública. La otra denuncia es por parte de la abogada Jessica Rivas. Y la Asociación de Colegios Privados de El Salvador informó que el 80% de la población estudiantil de instituciones del sector ha regresado a las aulas. La asociación espera que el próximo mes aumente un 3% más y aseguró que el 17% de colegios restantes mantendrían la modalidad virtual por el resto del año. Además, sugirieron a las instituciones educativas no aumentar el costo de matrículas y colegiaturas para el año escolar 2022. Gracias por haberme acompañado. Una emisión más de Noticias LFG. Los espero mañana para compartirles más noticias. Hasta entonces.